Muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Nuevo Casas Grandes con el alcalde, el doctor Rodolfo Soltero Aguirre. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Anita. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, platíquenos, el día de hoy arranca dos importantes obras de mejoramiento a la infraestructura educativa, una y otra en cuestión de vialidad. Platíquenos acerca de estos arrancos. En realidad iniciamos hoy con cinco obras de infraestructura para cinco escuelas de la ciudad que, ustedes lo saben perfectamente bien, les permite de alguna manera buscar mecanismos de empate y hacer lo que es el recurso un poquito más grande. Nosotros estamos aportando a través de gestiones en el FOPEDEP, en lo que es el programa de egresos de la federación, 500 mil pesos, 100 mil pesos para cada escuela. Y cada escuela lo va a utilizar, lógicamente, en sus prioridades de infraestructura. Y también iniciamos una obra de pavimentación en lo que es la calle Constitución, lo que es el sentido poniente. Vamos a pavimentar ahí 2,800 metros cuadrados de concreto hidráulico. Es básicamente de la cuadra de la calle del Prado hasta lo que es la calle Niños Héroes. Y, posteriormente, en unos días más, una vez que se termine esta obra, tenemos recursos pendientes de aprobación, la cual se realizaron gestiones junto con el diputado Javier Mendoza por 3 millones de pesos, y la vamos a aplicar hasta lo que es la calle Francisco Javier Mina. Entonces, esto nos va a permitir un avance tremendo en lo que es la conclusión de la pavimentación en la calle Constitución. Estamos comenzando también ya el proceso de licitación, Anita, de lo que es el gimnasio en las misiones. Ya estuvimos platicando con la comisión de licitación, ya estuvimos platicando también con la señora síndica, en el sentido de establecer la calendarización para la licitación de esa importante obra, en la cual se van a invertir 4 millones 100 mil pesos. Entonces, tenemos también pendiente ya de liberar los recursos, ya tenemos los oficios de aprobación del recurso de 6 millones de pesos para pavimentar en forma completa la calle 2 de Abril hasta lo que es la Laguna, con la finalidad de que el año que entra, invertir ahí mismo en infraestructura deportiva, junto con los profesionistas, la asociación de profesionistas en 10 hectáreas que se tienen a disponibilidad del municipio para invertir en infraestructura deportiva. Y aparte de eso, 4 millones de pesos más para pavimentar lo que es la calle Durango, de la Benito Juárez hasta lo que es la Álvaro Obregón. Eso nos permitirá avanzar mucho en estar completando calles de norte a sur y de este a oeste. Entonces, en esta administración tenemos un plan ambicioso de aumentar lo que son los metros cuadrados de pavimento en la ciudad. Y tenemos la meta de 300 mil metros cuadrados en los tres años. En este año, con esas importantes obras que estamos llevando a cabo, más las que tenemos contempladas pavimentar en Naciones Unidas en la 20 de noviembre, etc., vamos a completar prácticamente 120 mil metros cuadrados en este año, Anita. Entonces, se dice muy fácil, pero más los 80 mil metros cuadrados de rehabilitación de la carpeta asfáltica, de lo que es el pavimento de asfalto en la ciudad, pues vamos a, en este año, avanzar a tener listos cerca de 200 mil metros cuadrados de pavimento listo en la ciudad, nuevo y rehabilitado. Entonces, estamos avanzando mucho y no quitamos el dedo renglor del proyecto del teatro y del proyecto del polideportivo. El día 12 de junio es un día muy importante para nosotros porque es en donde se va a dar a conocer el fallo a través de Conaculta, a través de lo que es el PAICE, con la finalidad de que nos digan si está aprobada el recurso para la primera etapa del teatro de la ciudad. Y el polideportivo, pues bueno, usted sabe perfectamente bien que propusimos un terreno nuevo, exactamente allá por Paseos de la Reforma, en un terreno que tenía en forma completa lo que es una asociación privada, de una preparatoria, y llegamos a un acuerdo benéfico para las dos partes. Nosotros vamos a trabajar en el proyecto de lo que es la preparatoria, las vamos a ayudar con el proyecto, inclusive el proyecto ejecutivo, que llevan bastante dinero de inversión, y nosotros vamos a estar equipando con infraestructura deportiva el resto de lo que es el terreno, y pues lógicamente es un esquema de ganar-ganar. Ganan ellos con su gestión para la preparatoria, y ganamos todos, ¿verdad?, porque estamos creciendo en espacios deportivos. El compromiso, el compromiso con la asociación de padres y maestros de esa asociación particular para la construcción de la preparatoria, fue de que la presidencia municipal les iba a ayudar en la gestión. No tenemos recursos para construir, definitivamente eso lo saben los padres de familia, lo sabe la asociación, pero sí tenemos la capacidad de tocar puertas, y de tratar de traer recursos para que se construya la preparatoria, cuando menos en una etapa básica. Doctor, hace unos días se llevó a cabo, bueno, algunas inauguraciones por parte del gobernador del estado en una gira aquí en Nuevo Casas Grandes. ¿Qué deja esa gira, qué deja esa visita del gobernador del estado para Nuevo Casas Grandes? Deja muchos beneficios, pero también deja en la mente del gobernador de que Nuevo Casas Grandes se está trabajando en dos vertientes, en forma paralela. Uno, el ir resolviendo problemas añejos, pendientes que tenía el municipio, y segundo, en ir avanzando en proyectos nuevos para la ciudad. Usted sabe que el Colegio de Bachilleres es una infraestructura que cuesta alrededor de 24 millones de pesos, y que nunca en la historia de esta región había habido tanta inversión en instalaciones para educación media y media superior. Tenemos la Universidad Tecnológica, tenemos Paquimé, colegios de bachilleres, infraestructura en el tecnológico, infraestructura en lo que son la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes, de tal manera que la oferta educativa para nuestros jóvenes es muy variada, y nos garantiza el acceso de prácticamente la totalidad de las generaciones que ingresan de preparatoria. Y usted sabe también que ya iniciamos lo que es la carretera Buanafé. También ahí mismo el señor gobernador nos hizo el favor de inaugurar el Parque Los Girasoles, en donde a un ladito de los Parques Los Girasoles se va a construir el albergue infantil, que en Nuevo Casas Grandes no tiene un albergue infantil, y en este sentido agradecer mucho a la Asociación Menonita Corazones Humanitarios, porque ellos van a hacer la inversión, ellos lo van a mantener, ellos lo van a sostener, con la reglamentación y la supervisión del DIF municipal y estatal. Entonces, es una visita que deja muchos beneficios, pero sobre todo la certeza del gobernador de que aquí en Nuevo Casas Grandes estamos trabajando. Doctor, vimos en el mensaje del gobernador en el evento de inauguración del Parque Los Girasoles, que hace usted una solicitud al gobernador del estado para apoyar a los vecinos de la colonia con lo que es la titulación de sus casas, de sus predios. Precisamente, Anita, el día de hoy, después de estas inauguraciones que hicieron ustedes el favor de cubrir, nos vamos a la ciudad de Chihuahua, el secretario municipal, el tesorero y su servidor, con la finalidad de entrevistarnos con el secretario de gobierno, con la finalidad de que él sea el coordinador del esfuerzo conjunto de diferentes dependencias para avanzar en el trámite de la titulación de los terrenos de la colonia Nuevo Blanc, que tienen 90 años, Anita, 90 años sin certeza jurídica de sus propiedades. Y eso, pues, lógicamente es una angustia cuando nos vamos haciendo viejos y que nos vamos ya pensando en las siguientes generaciones, ni siquiera les podemos dejar a nuestros hijos la certeza de dónde vivimos. Entonces, es una preocupación del gobernador y es una preocupación de la administración municipal el avanzar en la titulación de todas las colonias irregulares y también, en especial, de la colonia Nuevo Blanc. Vamos a iniciar los trámites. Yo no sé si lo vamos a concluir al final de la administración, pero le vamos a dejar un buen avanzón. Doctor, ¿algo que desea agregar? Solamente, Anita, que vamos a cerrar con mucha obra en Nuevo Casas Grandes. Usted se va a fijar que tenemos por ahí alrededor de seis calles que vamos a avanzar, Naciones Unidas 20 de noviembre, otras calles que ahorita, la Durango, la pavimentación de lo que es la 2 de abril, el Estadio de las Misiones, vamos a concluir el Estadio de la Galea. Ya tenemos también el recurso listo, ¿sí? Para en cuanto tengamos lo que es el 50% del anticipo. Ya tenemos el oficio de aprobación. Los recursos ya están disponibles. Solamente que nos digan, aquí está la mitad para que comience e inmediatamente comenzaremos también a rehabilitar el Estadio de la Galea. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Anita, muchas gracias a usted por su entrevista. Gracias. 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 Gracias.